vale, a ver ya se debería ver hello ya que me lo ponga aquí el stream elements pero juraría que ya se debería ver aquí pone que estamos en libero directo si, vale pues ya hemos acabado esto, vamos a dejar toda la mierda en el coche que quiera tirar y a ver donde puedo ir, a ver si me han dicho algo por ti discord o algo, nada, nothing at all me voy a pirar con el coche a ver que podemos ir, voy a mirar el mapa y a ver donde podemos ir, a ver si encontramos algún sitio alguna cosilla y eso, vale vale, esto lo voy a minimizar esto aquí esto se me ha quedado abierto y esto aquí, vale, a ver mmm rosewood va a estar ultra vacío esta ciudad como tal no sé si estará looteada, puede ser vamos a la base militar a la que yo fui en un par de episodios de las dos series a ver si habrá algo ahí voy a abrir un momento en el mapa de militar, vale y a esto os digo ¿está abierto? está abierto, vale no, no está abierto, soy heal no, steam no mapa de zombies vale vale, nosotros estamos eh, maldraug vale maldraug norte tenemos por aquí estaremos por aquí más o menos vale, es que estoy un poco perdido con el tema del del a ver que lo miren en el juego vale, es maldraug para arriba vale, que lo voy mirando así, vale maldraug para arriba derecha vale, aquí está el santuario todo esto es el santuario, vale sigues para arriba y luego tuerces a la izquierda a ver para arriba, aquí está el santuario tuerces para la izquierda todo esto tu, 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 tu lo bajas por aquí y creo que nuestra base es esto de aquí esto de aquí expandido, obviamente, vale sí, diría yo que es eso, ¿no? a ver que lo vuelvo a mirar ay, que no tener el ratón no se ve bien vale, eso ahí hay una casa y hay tres un momentín que le he hecho un vistazo para situarme, ¿vale? casa, hay tres el camino de tierra para abajo vale, más o menos es eso, sí porque la curva está ahí sí, más o menos está cambiando por el mod, ¿vale? así que nosotros queremos ir aquí, ¿vale? estará el camino, ese es el tema si nosotros estamos vale, maldrao tu, 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 tu por aquí, bajamos aquí estamos nosotros y queremos, vale, sí estamos aquí es seguir la carretera izquierda bajar izquierda y queremos llegar hasta aquí por si hay algo, ¿vale? para echar un vistazo a ver si hay algo como no hay nadie conectado también vale pues es que es recto llegar a un pueblo bajar y la primera, no la segunda full izquierda tal cual lo voy a dejar abierto, ¿vale? pero tal cual es eso así que vamos para allá, ¿no? vamos para allá, venga a ver si encontramos algo vale, no quiero pasarme tío, me rayo tanto con la batería que solo va a dejar abrir la puerta y esto es, me rayo, tío no puedo dejar el motor abierto o sea, el motor encendido por cierto llevo escopeta y todo, ¿no? escopeta y las balas y escopeta y las balas tal y yo aquí también llevo balas, ¿verdad? vale aquí y aquí vale, es verdad vamos a ir a vender antes las joyas, ¿vale? vamos al santuario primero, ¿vale? que el santuario es venir aquí y vender aquí vamos a un momentito al santuario primero, ¿vale? y me escondo del santuario y voy al aseo, ¿vale? sé que debería ir ahora no corras, no corras hostia, me he reventado tú daño muy grave, ¿eh? joder correr ahí es matarte tú, qué daño casi me muero, ¿eh? hostia, mira la vida que me he quitado, ¿eh? qué barbaridad voy a comerme el beef este llavero de Joseph juego un zombie qué raro, ¿no? llave de Joseph es ahí es un pavo, ¿no? supongo la verdad es que ir sin remolque es mucho más cómoda vale vamos al santuario un momentín vendemos todo ahí si peamos el silenciador que tenemos ya una que nos hemos encontrado más lo que vendamos más lo que yo tengo que no sé cuánto es más lo que podemos matar allí allí habrá zombies también a lo mejor podemos farmear algo de zombies era para arriba que ya me equivoqué el otro día me gusta el coche el Ford Mustang este está guapísimo, tío vale, ya me está subiendo a la vida voy a cerrar esto, ¿vale? para que no me por culo aquí en medio ¿y este pavo? a ver un momento ¿qué ropa lleva, tú? what the fuck está como bugueado, ¿no? ¿máscara qué? cultisto, ocultista máscara ocultista qué raro, tío qué raro ese zombie la primera vez que veo uno así es Environ ¿cara qué raro? ¿alvi�r? pues no ¿car empiezo no ¿qué ¿vale la ¿vale? Mira cómo suena Cuando llegas al 120 Como no puedes pasar de aquí Suena como a trancaísimo el coche Pero realmente es así, no hay más No puedes ir más rápido que esto Antes del radio me miraré a las normas PvP otra vez Para echar un vistazo y no liarla aparte en algún momento Pero no sé, ya es cosa mía Bueno, por aquí nada Tenemos que estar llegando ya a la curva Que es donde ya llegamos Para el santuario Ya me lo voy aprendiendo esto, más o menos Tendría que mirar el mapa igualmente, pero No es mal que tengamos un coche ultra rápido Esto es un coñazo Mega recorrido que te pegas Sí que es verdad que está Como está vacío de zombies y eso Y frena un montón, tío Yo creo que los frenos están de puta madre Si me hay de ahí el Dale volumen a esto, por Dios Me quiero morir de lo buena que es esta canción Tú puedes ir, puedes ir Aquí tienes humedad Vale, si esto ya me ha salido también Perfecto Me echan un cigarro Cuidado por aquí Creo que sí que hay algún coche por aquí No me acuerdo Antes de llegar al santuario Vale Vale, hay que ir primero Donde Era una más arriba, ¿no? Sí, creo que sí Aquí primero donde Hostias Donde las herramientas Que creo que me las dejé por aquí En la casa Por aquí tienen que estar, ¿sabes? Por cierto, quiero marcar esto del mapa Como la zona donde hay más piezas de De coches, ¿sabes? Si no recuerdo mal Tiene que estar por aquí Aquí está, mira Aquí está mi cajita de herramientas Esta es Bien, bien Bien, bien Vale Vamos a meternos un momentín dentro, ¿vale? Esto equípatelo en la primaria No en la escuela primaria No en la escuela primaria Sino en la mano Vale ¿Por qué tengo tanto peso extra? ¿Qué sentido tiene? ¿Por llevar esto en la mano Tengo tanto peso extra, tú? ¿Qué basta? Todo esto aquí Y la sierra también Ah, la sierra ya la tenía Vale Pues la sierra la dejo aquí Es que tengo cuatro cuerdas también Me cago en la puta Que se me ha olvidado dejarlas Vale Llevo algo más extra Vale Lo que voy a hacer es empezar a tirar esto De esto a esto La taza Y el resto de cosas Fino La camiseta también Ahora, todo esto fuera, ¿vale? Y vamos donde el este Voy a equipármela Porque voy a meterme en alguna zona De esto seguro Vale Vale Y ahora Pa' abajo Dios, que tirón pega a veces, eh La puta madre Vale Vale Voy a meterme un momentín dentro de un edificio Y voy a prepararme un café rápido, ¿vale? Y Al aseo, ¿vale? Que me estoy meando Qué guapo este sitio Vale Vale, algún sitio Donde puedan cerrarme Dios, que Esto está ultra vacío A ver No creo que haya zombies Pero me siento más seguro Cerrado con una puerta ahí, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, ¿no? Por aquí no puede venir nadie Y por aquí tampoco Vale, pues voy a sentarme aquí un momentín, ¿vale? Y tal vez de lo que van a venir Dejo estos temazos Tardo Nada Voy a mirar esto Y para asumir una cosa Es lo que voy para allá Es lo que van a venir Y para asumir una cosa ¿Verdad? Amén. 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 he coronado el café que bien necesitaba el baseo y el cafecito ahora va a entrar rico lino vale esto está aquí puestesito no te me abogues vale seguimos vamos a vender estaba en el coche si no recuerdo mal las cosas tengo que bajar por aquí voy a mover el cafecito un poco ¿dónde era la puerta? a ver aquí apenas hay zombies pero yo que sé como iba a estar un ratillo ¿sabes? unos 5 o 10 minutos que está no sé cuánto está la verdad pero espero que no mucho pues eso quería echar un vistazo con la pistola en mano por si acaso bueno aquí no hay ni zombies ni peña por cierto hay peña jugando no solo estoy yo ponme texto adentro que no creo que vengan zombies vale mochilita ¿dónde está? está dentro ¿verdad? pesaba 20 y pico kilos equipar primaria en mi tarjeta creo que son 9 pagos no ir no tienda vale un poquito papel de aluminio esto como no sé dónde lo voy a dejar lo voy a dejar luego en el en el esta la parte vale para 1200 con todo lo que hay aquí esto ya es prácticamente otra otra placa de esas aquí tengo que tener la tarjeta aquí está un poco alta la música ahora la bajo depositar en la cuenta voy a dejar un pelín la música que le subo por la canción de antes pero me estoy quedando sordo ahí está y vosotros seguro que también más vale los pendientes plateados estos tiene pinta que no se vende pero bueno voy a acabar de venderlo todo dos y tres 500 solo oh no me va a llegar tío me van a faltar unos mil y pico vale que nos ha vendido de aquí los crucifijos los anillos y esto que pena que los collares de oro no se vendan no lo entiendo no entiendo por qué no esto puedo comprar una solo y para accesorio de escopeta son tres y tengo dos y pico vale la mochila la voy a meter aquí ahora vale y aquí dejo esto también vale ahora esto lo depositamos en la cuenta que tengo 500 me faltan mil no 800 pavos más o menos 800 pavos vale voy a mirar aquí bueno donde los tengo los tenía en el maletero no me he fijado si a ver que puedo sacar con esto tío si puedo sacar algo interesante con la ración de armadura y todo eso con esto puedo pillarme armas también mira que buenas armas hay NASCAR L tú que huevo NASCAR H que es mejor aquí menos balas munición comida cuánto cuesta ah pero son de esto wasabi fresco vale con esto si te pones a farmear pastas y unos auxilios bueno de esto hay un montón herramientas mira un generador eléctrico son 700 tampoco es tanto un generador materias chepa metálica y tal no estaría mal vale baterías de coche al 100% poca broma cargadores ah vale cargadores de armas no sé por qué había pensado otra cosa supervivencia vale literatura ah mira todos los libros esto de aquí arriba que es he visto algo que al principio que no sé que era a un libro normal vale y las guías vale accesorios para las armas y no hay ropa equipo básico pero no hay ropa que yo pueda intercambiar por los conjuntos de armaduras entonces esto para qué coño sirve suministros de ropa pero cómo lo cambio yo por suministros de ropa ¿dónde hay suministros de ropa? ¿sabes lo que quiero decir? no hay equipo básico el único equipo básico cuesta pasta ¿sabes? no hay más ¿no? estoy por dejármelo en casa ¿sabes? es que no lo estoy sacando de utilidad no sé dónde usar eso ¿sabes? y no es que ocupe espacio pero me molesta tenerlo ahí me da un poco de rabia pues nada 500 pavos luego como nos vamos a explorar por ahí farme un poco y a ver si en acabar de dar la vuelta pues eso mato a los zombies suficientes vale ahora tenemos que volver a casa y pillar el camino de este cuando lleguemos a casa miro otra vez el mapa para para ver dónde tenemos que ir porque sé que el camino es fácil pero no me acuerdo ahora vamos a volvernos tranquilamente ¿vale? ¿what? ¿no carga el mapa? hostia no he cargado el mapa tú me he rayado yo y encima vi un momento que no me he dejado acelerar se veía que estaba como cargando procesando el mapita ay estoy recolocándome bien que la Virgen María ojalá encontrar algo tío guapo ahí aunque me vaya lejos a ver es una base militar no creo que haya nada pero bueno aunque sea solo por matar zombies allí y mover un poquillo del sitio cercano que estoy alrededor ¿sabes? combustible prácticamente full ¿sabes? ya esto es prácticamente todo recto cuando me acerque la curva es el único momento donde hay coche me he fijado ya le he hecho un ojillo a eso no 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 así no Gracias. 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 Este es el único coche que puede molestar. Y ya está. Ya estamos llegando, ¿eh? Vale, quiero parar un momentín en casa para dejar la mochila y dos cosas más. Vale, paro en un momentín, que no me cuesta nada. Y ya seguimos. Cuidado que aquí hay zombies. Joder, no hay nada. Nanijigo o algo, señora. Necesito un silenciador por la escopeta. Vale. Aquí está la de esto. Y aquí hay una materia de coche. Que se me ha olvidado dejarla, tú. Me acabo de dar cuenta. Vale. Y aquí no hay nada más. Esto lo dejo aquí en casa. Esto lo dejo en la habitación. La sierra la dejo ahí también. Y el sodio también. Y las cuerdas también. ¿Algo más? Esto no, esto no, esto no. Y esto tampoco. Bueno, las retrales de cuerdas las voy a dejar en la habitación, ¿vale? No corras, si no te revientan las piernas. ¡Qué muñeco de la madera que he dejado! Me voy a quedar ciego, tú. Vale, la chapa de aluminio esta, o sea, el papel de aluminio lo puedo dejar por aquí. El bicarbonato de sodio no tengo ni puta idea dónde dejarlo. Así que esto... No, aquí no. Esto está petado. Vale, aquí lo puedo dejar. Vale, la batería de coche va aquí arriba. Y la sierra la voy a dejar por aquí también ahora. Colocar ahí arriba. Vale, y el bicarbonato de sodio creo que lo voy a dejar. No sé para qué sirve. Es jardinería. ¿Habrá alguna mochila por aquí? O sea, alguna caja... Sí, por aquí hay cosas de jardinería, ¿no? Esto de aquí es jardinería. A ver, aquí arriba. ¡Cuántísima semilla, tú! Vale, pues no sé dónde va, así que... Pone que es jardinería, pero no tengo ni puta idea. Así que lo voy a dejar donde el montón de cosas que no se sabe dónde van. Que hay una zona ahí especial para eso. Aquí. Esto, ¿vale? Y el resto va a la misma habitación. Vale, la mochila va aquí. Y aquí van los retales. Aquí va todo prácticamente para dejar todo aquí. Vale, vamos para abajo. Y vámonos. Vamos a explorar... Un poquejo. ¿Qué me hace hilo? Vale, mapa. A ver si me carga esto. Vale. Mapa. Estamos... Aquí. Era izquierda, full izquierda, bajar... La primera, no, la segunda. Eso era. Y ya full izquierda. Vale, a ver si me acuerdo. Vale. Ahora es full para acá. Ya que encontramos. Esto ya es nuevo, por así decirlo. Eso, ¿qué coño es? Es una gorra. Aquí voy a ir rápido, pero no mucho, ¿vale? Porque no sé lo que puede haber. Puede que haya coches... En el otro lado sé que no hay nada. Vale, a la izquierda aún no, ¿eh? Es un camino de asfalto y además hay un camino para arriba también. O sea, en vez de... Es el único camino de asfalto que hay y va para arriba y para abajo. Para arriba hay una ciudad... En teoría, no sé si con el modo este de los 10 años después estará cambiado. Supongo que no. Por lo menos las ciudades importantes. O las secundarias, ambas. Aquí hay casas, ¿no? Sí, pero en estas casas no hay nadie, ¿verdad? Vale, una es para arriba, que es donde está el poblado. Donde me hice la primera base tocha. Quedaba al lado. Y para abajo es para lo otro, ¿vale? ¿Qué es? ¿Venir por aquí? A ver. Ahí he quedado sin creer. ¿Hay algo por aquí? Por cierto, a ver, se me ha guardado... Lo de... Se me ha arreglado lo de la suspensión. O sea, lo de los esto. No, me sigo poniendo al cero, es más. Los neumáticos me ponen que están al cero también, pero no están al cero. Hijos de puta. Qué rabia me da, pero bueno. Yo al menos ya lo sé. Esto está chapao. La cerradura está rota, o rompe la ventana. Pero no lo rompas con el brazo, puto gilipollas. Pero con el arma, que por eso la tienes, a la cerradura está rota encima. Aunque rompas la ventana no puedes entrar, de puta madre. Ya, me deja romper. Así es como tendría que haberlo hecho antes. Mira, está al lado ya. No hay nada, obviamente, pero a ver la parte de atrás. Coño de mono. Mira, hay unos algésicos que no me vienen mal. Unas toallitas que tampoco están mal. Un destornillador y una bolsa de trauma que hay somníferos. Que no está mal, algo me llevo de aquí. Puede que por aquí no haya loot. Pues esto tiene que estar guapo, eh. Es investigar zona que no haya loot y que estar guapo. A ver aquí. Una goma, papel higiénico. A ver, me voy a poner un momentito aquí. No tiene batería. Este coche sí que ha estado mal looteado. Sí, este coche ha estado looteado 100%. En la ambulancia no, pero en la otra sí. Hostia, no tengo nada para comer. A ver, a ver si encuentro algo para comer por ahí. Uh, me gusta zombies. Vamos a matarlos. Aunque tarda un poco, quiero lootear, obviamente. Zombies. Y subir puntería también. Para, sobre todo, para el domingo. El cuadrado de corte fijo hemos visto que no funciona. Todo esto a la mochila. Y vamos a matar zombies. ¿Llego hasta ese? Sí. Qué grande la pipa, tú. Qué guapot. Qué guapo, tío. Qué puto guapo está esto. Me encanta disparar en este juego. Me parece divertido. Esto lo voy a pillar porque me viene bien. Pero es una... Una de esto porno. Una revista porno. Pero es que me viene bien porque quita muchísimo aburrimiento. Y estrés. Vale. Tiene igual que alguno tuviera comida. Estaría de puta madre, tío. Nada. Ahora si vamos para adelante. Voy a ir parando siempre que veo a zombies, porque quiero farmearlos. Voy a minimizar esto. Uy, un momentín. Que no he pasado de página. Que podría haberlo puesto aquí, pero bueno. A ver, mal. Uy. Que tiro el cock-fi. Vale, gracias. Ay, debería mirar un poco más el tema de la comida, eh. Antes de haberme ido. Vale. Vale, voy a parar aquí, pero esta quiero ver... Esta es la primera, ¿no? Esta no es por donde hay que ir, eh. Es la siguiente, creo. Ah, ese no llega. ¿Me quedan balas? No, no me quedan. Ahora lo recargo. Tengo balitas sueltas. Sí. El reloj este creo que sí que vale. Estos relojes creo que sí que se pueden vender. Vale. Y nada. Vale, sigamos. Vale, miro un momentí el mapa. La primera no, la siguiente, ¿vale? Es la siguiente, ¿vale? La siguiente cuesta que... O sea, la siguiente carretera que encontremos. Aquí hay más zombies, eh. Voy a pararme a matarlos. Sí que a lo mejor es un poco coñazo, pero es que también quiero... He venido un poco a matar zombies, así que. Y ya que estoy, pues subo puntería, que me viene muy bien. Si la sube, tú. Madre mía, John Wick, eh. ¡Ay, que falla el último! John Wick ahí dándome una vuelta y... ¡Qué guapo, tío! Vale. ¡Opa! Falta alguna. Los collar... Yo los voy pillando porque no sé cuál es exactamente pillo y cuál es no. Así que yo los pillo y luego ya sí solo los tiro, los que me sobren y ya está. Tampoco pasa nada, ¿sabes? Vale. ¿Esto se podrá vender? No lo sé. Los relojes sí que se venden. Me falta este pavo. Vale, pues ya estaría. ¿Vale? No hay más. Pues si está muy lejos y es uno suelto, pues sí que va a pasar un poco, ¿vale? Si ve un montoncito que esté cerca, pues voy a por él. Mira, por ejemplo, este. ¿Ves? Este sí que me gusta más. Mira, han sido un poco de la cura. A ver si tiene algo. Le voy pillando el truquillo. Creo que con que las cuatro, ¿sabes? Las cuatro, las cuatro crucetas estén lo más dentro posible del zombie, ¿sabes? En plan, ¿ves? Mientras aras, daría menos, daría menos. Ahí, cuando estén más o menos juntas y dentro del zombie. Laboratorio, decoraciones. A ver. Buenas de algodón, corcho y un traje. Nada. Más posibilidades hay de dar. No hace falta que esté centrado, centrado. Simplemente con que esté dentro, lo más dentro posible, ya puede darle, ¿sabes? Voy a fumar, coño. Le he dado ya a fumar. Y ha pasado de mí. Así vamos. Me ha pasado de ti que estás tú solo. No me apetece parar por ti. Vale, esta en teoría sí que es. Esta carretera, ¿sabes? Vamos a ver el coche este. Con cuidado. Vale. Vale. Tengo pinta que ya está más que looteado. Ojo, pues caja de cartucho te escopeta, ¿eh? Ojito, ¿eh? Poca broma. Ojo, está el Alexi 1 en este cuidado. ¿Te imaginas que justo ese pavo es enemigo de mi clan y va al mismo sitio que yo, ¿sabes? Todo rayado. Vendaje sucio. Quitar vendaje, un momentito. Vendaje, venda esterilizada. Vamos a limpiar venda. La esterilizamos. Y la volvemos a meter aquí, ¿vale? Uy, empaca. Joder. Debería llevar varios cargadores, ¿verdad? Y cargarlos los dos a la vez. Momentín. Estoy recargando. No es mal que recargo rápido también, ¿eh? Pues me da la sensación de a mí que recarga rápido. Y solo tengo recarga a nivel 1, pero bueno. Eh, no te has muerto. Joder, puta. Vale. ¿Cómo llevo el tema de recarga? A ver, y disparo. Bueno, se tarda bastante, ¿eh? Claro, es que si voy matando de uno en uno por ahí sueltecidos, tampoco es que suba mucho. Uh, este tiene joyitas. Me gusta, ven para acá. Dame tus joyas. Uh, hay más cochechizos delante. Me gusta lootear estas tonterías, ¿eh? Mientras vamos a un sitio y looteando estas tonterías me hace ilusión. Hostia, aquí hay zombies, ¿eh? Vamos a correr un poquillo, ¿vale? Para pillar distancia y meter tiros. Vamos a correr un poquillo. Qué barbaridad. Cómo me gusta esto. ¿Te puedo matar a ti desde aquí? ¡Tuba! ¿Y a ti? No, ya además, si encima le he dado al coche. Ojo, caja de cartuchos de 9 milímetros. Este zombie por la cara. Vale. Tiene un destornillador el coche. Este está chapao. Este de mí está chapao. Vamos a romper la ventana. Maquillaje. Aquí, ¿qué hay? Una llave inglesa. Oh, cigarrillos. No me vienen mal. Más toallitas. Anillito. Una pila. No está mal. Hostias. Joder tú, ¿cuánta joya ha llevado esta señora? Este un reloj. Creo que me dejó un reloj por aquí también, ¿verdad? Ah, no. Es que los relojes también se venden, tío. Mira que estamos. Vamos a la de arriba. Este día guay que alguno tuviera algo de comer, tío. No. Vale. Estos relojes creo que se venden también. Pero lo tengo que volver a chequear. Estoy casi seguro que los otros sí, pero... Estos creo que también se venden. Vale, vamos a seguir... Uh, aquí bastante, ¿eh? Vamos a matarlos. Oco, muérete. El zombie inmortal, tú. Ahí más delante. Vale, vamos a abrir un paquetito más. De balas. Vale, insertamos 15. Relación de suministros libro. Meh, ¿no? Meh, libro, ¿no? O sea, me refiero, libros ya los tienen todos, ¿no? Ahí quiero relación de suministros libros y esto ya lo tienen todo. Por cierto, no me ha tomado por aquí. Están los cadáveres, tú. Ah, está aquí. Está como súper escondido, ¿no? Es esto de aquí. Madre mía, tú. Y creo que aquí hay otro, ¿no? Hostia, aquí escondidos están cuando los matas. Quiero hacer algo así, insertor cargador, ¿no? Vale, perfecto. Vale, voy a tirar un poco delante con el coche. Aunque tardemos en llegar, me da un poco igual, ¿eh? Lo estoy pasando de puta madre haciendo esto. Y esto también es loot, ¿eh? Que de los zombies se sacan muchas veces... He sacado dos cajas de cargadores por la bala. Por la bala. Por la cara, encima de las armas que uso, ¿sabes? Y además también... Ay, que le estoy dando al puto shift. Quita, coño. Vale, creo que por eso se me bugue a veces. Porque le doy al shift y le doy a lo del control este. Cuidado con los corredores también. Porque al final me voy a encontrar con algún corredor y se me va a liar. Ah, si está muy lejos me da perezo. Mira, un refresco. Esto me viene bastante bien para quitarme algo de hambre. Mira, ¿ves? Me he quitado bastante hambre. Vale, sigamos para adelante. Pero eso no me preocupa tanto. Se oye que en algún momento algún zombie me va a dar algo de comer, ¿sabes? Me causo un refresco. Los refrescos también me quitan hambre. Así que ahí... Eso no está nada mal. Vale, aquí hay una buena cantidad de zombies. Espera que se se acerque un poco, ¿vale? Para no tener que ir a lootearlo. Por pereza más que nada. Sí, está guay que la billetera pudieras abrirla y que hubiera dinero, ¿sabes? Estaría bastante bien esa mierda. Ese detallito estaría de locos. Nada. Mira, 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 mira. Dinés. Donéume, Dinés. Necesito el silenciador para la escopeta. Vale, ¿qué hay más? Mira todo lo que looteo y tengo solo un 5 de 35 de peso. Tú, qué barbaridad. ¡Eh! Hola, buen día, señor. Pucerillas. Esto siempre viene bien. Vale. Sigamos para adelante. La música está de fondo, tío. Es súper chill esto. Me encanta. Si están sueltecidos por ahí me da pereza bajarme, la verdad. Porque donde voy yo creo que habrá zombies, ¿sabes? Mira, por esto de aquí sí que me paro. Estos son granjeros, ¿verdad? Mierda. Ojo, si lo doy directamente ya me recargan las balas. Qué grande. Otras militares, pasando un poco. Y me lo vuelvo a meter. Qué grande, coño. Mierda de anillo. Esto sí que yo quiero. Pues nada. El otro zombie se ha salvado porque me he quedado sin balas y no quería. Hola, 6Z. Buenas, tío. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oh, buenos días. Aquí ya son... No, tardes. Estamos en plena tarde. La verdad es que es muy buena hora, tío. He empezado prontito hoy. A ver, estas dos voy a parar. Pues muy bien. Aquí estamos farmeando zombies para pillarles el dinero y venderlo luego. Que quiero comprarme un silenciador para la escopeta. Y aquí estamos farmeándome. Voy a no hacer una militar. Pero seguramente esté luteadísima. Pero bueno, en lo que voy, pues voy luteando otras cosas. Vale, aquí no hay nada. ¿Algo más por aquí? Hay zombies ahí delante. Ahora paro por ahí. Ya me ha entrado hambre otra vez. Mira el hambre que me ha quitado el... El este, eh. El refresco, tú. Qué barbaridad. Coño, se enciende. No voy a parar ahora. Voy a parar después, ¿vale? Estoy parando mucho ahora. Mira, esto sí que me alegra un poco más la vista. Y no se ha muerto de ese. Me cago en la puta. Y se me ha reseteado el tiro. Oh, me cago sin balas. Ah, no, sí me ha atascado. Bueno, recargo ya que estoy. Vale, de puta madre. Aquí nada. A ver si vamos sacando cosillas. Me falta uno por aquí, ¿no? Este, mira, otro reloj. A ver si estos se venden bien. Ojalá. Uy, me sigue alguno por detrás. Vamos a matarlo. Toma en la puta olla, tío. Cuando le das en la olla... Qué satisfacción. Vale, un anillito extra. Me agrada eso. Vale, sigamos. No sé cuán lejos estaremos, eh. La verdad. Porque no me acuerdo ni... Si estoy muy lejos o no. Creo que no tanto. Pero como estamos parando mucho... Voy a intentar no parar ahora. Un ratillo a ver si llegamos ya. Que me apetece llegar. Allí ya. Uy, aquí hay bastantes zombies, eh. Cuidadito. Ojo, ese tío mochilita, eh. Podría pararme por aquí. Ojo, hay un camino. Voy a pararme aquí justo, ¿vale? Un bala. Miren todo lo que viene Vamos a recargar lo que viene Esto es la polla, tío Tener balas, armas Y buen Buenas accesorios para armas Es que esto es la polla, tío Y silenciador Sobre todo en este juego Si tienes un silenciador Esto es Matar de gratis ¿Alguno más? ¿Alguno más? Está debajo del camión Míralo, está debajo del camión Lo ves ahí moverse Está debajo Entonces este camión es de alguien, ¿no? Sí Ojo Segozi Madre de Dios, señor Vale, voy a robar cosas Ay, no puedo robar, claro Vale, voy a enviar un mensaje A ver si Esto podría ser De alguno de la peña Que están Para raidearnos y tal ¿Sabes? Uy, esto es buen cuchillo En la mochila no hay nada Los guantes están al 100% Y los míos creo que no No, de puta madre Me quedo de estos ¡Qué guapo! 100% Están cambiados A sonidos de las tofas Antes lo he pensado Y he hecho Loco, eso parece un corredor, ¿no? Lo he dicho antes Eso parece un corredor Y 100% Hemos acertado, ¿eh? Era un corredor Y ahora es un puto chasqueador ¡Qué guapo, tío! Tío, eso le ha dado Un ambiente guafísimo, ¿eh? Le da un ambiente de locos, tío Vale, más dinerito Vale, un segundín Vale, y voy a... ¿Cuál era el nombre? Segozi, ¿vale? Un segundín Porque quiero avisar Por si acaso Vale Eh... ¿Cómo se hace un guiazo? Guiazo, ¿vale? Hostia Se me ha abierto En la otra pantalla Para un segundín, ¿vale? Más que nada Para avisar a la peña Guardar la imagen, ¿vale? Porque como estamos en eso En punto de rey danos y tal Pues yo aviso Segozi, ¿no? Sí, se habla mucho Voy a preguntar, ¿vale? Hay un tal Segozi En la foto He visto Un camión Suyo No muy lejos De casa Y paso ahora La foto Aquí está El camión Vale, ya lo he pasado, ¿vale? Que es lo que quería Eh... Voy a dejar cosas en el coche Voy a transferirlo todo Así me vacío Un poco de cantidad Más que nada Vale, vamos a fumar Se estaciona en la noche Pero bueno, no pasa nada Vale, vamos para allá Aquí hay unas vallas ¿Por qué hay vallas aquí? Hay una casa Por aquí Uy, un momento Me voy a lutear esto de aquí ¿Vale? A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Solo hay eso? Hay una casa ahí abajo Y un coche A ver Ojo, hay un generador ahí Y... That's it No, pero el generador No hace mucha falta A ver, por aquí Aparte un zombie Nada más Vale, estaba pasando Sacando el chat Que se me ha ido a la mierda Como esta casa Está tomando por culo Estas casas, de hecho Esto es una granja ¿No? Inflador Lata de refresco vacía Una billetera Una linterna Que voy a desmontar ¿Vale? Vale Esto sí que parece Estar sin lutear Porque esto sí que parece Un loot normal de esta casa Esto me lo voy a llevar también Me debería acostumbrar A llevármela A ver si hay comida aquí Ah, para perro Fuck Jabón, corcho Pa' que te garbanzos Ojo, esto es bueno De comida Vale Vámonos Voy a quitarme la máscara Un rato, ¿vale? Para que descanse el personaje Un poco de tener máscara Voy a... Es que ahora mismo Justo voy a entrar en edificios Mejor no Mejor luego, ¿vale? Es que por aquí Joder, vendaje sucio Aún tengo el vendaje O sea, aún tengo la puta Emborraje de romper un cristal, tío Vendaje esterilizado La limpiamos Y... Eh... Desinfectamos Y esto lo dejamos aquí Porque el dolor No está apareciendo Así que... Vale, a ver este coche No tiene nada Y aquí tampoco Ahora dentro de la casa ¿Qué hay? Prefiero ir con machete aquí Mira, un cassette Nada Aquí es para subir Antes de subir voy a echar un chiquito por aquí A ver si hay algo ¡Ojo, comidita! ¡Qué bien me vienes! ¡Uy, pepinillos! ¡Qué buena comida! Esta comida no se pone mala Me la puedo comer al toque ahora Vale, cojado ordenado Voy a desmontar esto Voy a abrirme La carne enlatada ¿Vale? Que tengo hambre Y... La sopa me la dejo aquí ¿Vale? Vale, un segundito Vamos a resetar esta canción Y la vuelvo a poner Y le subo el volumen Esta es mi canción favorita La vez que escucho esto Se me ponen los pelos de punta Es una obra de arte esta canción Aquí no hay nada Pues me gusta chequear estas casas, ¿eh? Porque están vacías, literalmente Y algo se puede sacar Vale Aquí no hay esporas, también Podría haber esporas Pero no las hay Qué pena que en las cajas estas No hay nada Corcho ¿El corcho para qué coño sirve, tío? No sé si es basura como tal Vale, vámonos de aquí Vamos a bajar a la granja A ver si hay... O sea, subir a la granja A ver si hay algo Pero no tiene pinta, ¿verdad? Las esto no suele haber muchas cosas nunca Pero bueno, por mirar A lo mejor hay 3.000 zombies 3.000 no, pero uno ya hay A ver si esto está más vacío Yo qué sé No hay ni una habitación por aquí Y al otro lado Hay algún que otro zombie Vaya temón, tío Vale, vámonos al coche Que se nos hace de noche F***ing demón Mierda, esto no quería abrir Sí, quiero abrir el Discord Para ver si me han contestado Lo que he dicho Voy a darle a ir a Mientras tanto Vale, no me han contestado Estamos a punto de subir Otro nivelito de carrera Vale, ahora sí que quiero mirar Un momento en el mapa Vale, a ver dónde estamos A ver un momento Mira, lo veis vosotros también Vale Aquí estaba la base Hemos venido por aquí Y lo que he dicho La primera no, la segunda Hemos venido por aquí Y en algún punto De estos estaremos Yo creo que seguimos en la recta Onde hemos bajado Y es aquí, ¿vale? O sea que creo que Mira, de hecho estamos aquí, ¿no? Esta es la granja Aquí estamos Estamos a punto de llegar ya Es bajar por aquí Eso es Vale, voy a cerrar el mapa Vale, sigamos Un zombi en mi puta cara Vale, vamos para allá Tengo ganas de llegar A ver si encuentro algo Pero no quiero que lo encuentre Pero bueno, por si acaso Para echar un vistacito Es que por el mod Incluso a lo mejor No hay una base militar ahí ¿Sabes? A lo mejor hay otra cosa Una de los diez años después ¿Sabes? Es que, a ver Vale, voy a intentar Es que voy a llegar ya Para allá, ¿vale? Si veo mucho, mucho zombi A lo mejor sí que me bajo Para ir haciendo camino En lo que vamos para allá ¿Vale? Vale, aquí hay una puta Bárbara de zombis Voy a aparcar aquí al lado ¿Vale? Vale Uf, ese coche Es como el mío El Mustang, ¿eh? Ojalá tener una linterna De mano, tío Vale Cositas Hostia, que si cosita Lo que tiene esta La puta madre ¿Este coche? ¿Es de alguien? Voy a llevar, ¿no? Ah, está chapado Fuck Espérate Eh Ventana Izquierda No, la derecha Coño de mono Oh, no tiene batería, ¿no? Pues sí que tiene, sí Joder, sí que tiene batería Ah, pero está al 0% Vale Vale, no pasa nada Espera Me lo puedo llevar después Joder, que susto me ha dado este zombie Hijo de puta Está concentrado lo mío, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Elannie? ¿Qué pasa? ¿There? No, la derecha No, no lecho No, no No, no No hay nadie de mi grupo, ¿no? No. No hay nadie de mi grupo, ¿no? No hay nadie de mi grupo, ¿no? No hay nadie de mi grupo, ¿no? Me da por culo que esté chapado. Este si voy a romper la ventana, ya me da igual. Voy a sacar el machete que si no te haces daño. Claro, si no tiene llaves. ¿Y este de aquí? Ah, este cuchillo es de alguien. Segozi otra vez, el Segozi de los cojones, tú. El aceite este creo que sí que sirve. el aceite este sí que me sirve creo para cocinar pero ya estaría que no hay mucho más uy aquí hay más coches wait 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 muy lejos me interesa el camión este a ver si está bien los otros están me dan poco hostia este no está mal tampoco este no tiene mala pinta hostias es poco reventadilla pero está bien mierda hola mucho pisarle a la cabeza o sea, no me lo detecta por algún motivo ah, es que no tengo balas, claro, ese es el motivo ¿le he matado yo alguna por aquí? parece que no, o no me acuerdo, o no lo veo esto pasadote, tío te lo juro, me lo paso súper bien y mira que es una gilipolle, pero es súper divertido meter tiros en este juego a la mierda todos vale hay que ir pillando por aquí vale, ahora hay que ir para abajo joder voy a comprarme en secundaria para poder ver y apuntar a la vez así mucho mejor vale, si disparo se me va la mierda la la poña poña ay, el reloj se me ha olvidado pillarlo vale vale no se puede entrar por aquí aquí tampoco loco loco la virgen para que me detecte la puta ventanilla de los cojones ojo wait no funciona no funciona porque no funciona no tienes batería o no tienes gasolina tienes gasolina y estás reventada también tampoco vale vamos a volar el coche, vale porque estos coches de aquí me dan más igual o sea, puedo lutearlos y tal pero pero me da un poco más igual bueno, el filmatio no es tan mal pero no quiero llevarme tanto peso sabes joder de aquí no salgo a ver toda la puta vuelta me cago en Dios joder de verdad no se puede llegar al maletero de ese coche nada es que ir mirando prefiero matar zombies ¿sabes? tirar para adelante y matar zombies ah, lo vamos tirando que tenemos que estar cerca ya de vale vale voy a dejar lo que tengo en el coche ah, ya no cabe nada más es lo malo de este coche que tiene muy poco espacio pero bueno al menos tiene cuatro asientos vale vale veo otro Mustang arriba tío que va esto vale voy a limpiar uff voy a limpiar de zombies aquí uff y aquí hay muchos coches para echar un vistacillo vale otro puto Mustang tío qué pasó ¿qué pasó? vale vamos a puntito de subir puntería otra vez vale cerillas vienen bien otra ración de libro me cago en la puta vale una pistola y una spas que no está mal me las puedo llevar para casa vale hay más gente me cago sin balas ¿qué tienes ahí clava? parece un tubo ¿no? o una tonfa esto creo que se vende también I'm not sure vale vamos a entrar aquí uuuh lona trampa para ratones aquí en teoría hay cosas médicas ¿no? vale con el arma sí que puedo ir así ojo 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 eso significa que puede que la zona militar esté sin lootear hay se me ha colocar pila ah ya está me equivo a secundaria vale esto es una llave de un coche que no quiero vale vamos a dar la vuelta por ahí que si no no se puede entrar no por aquí no es por aquí hostia como la zona militar esté petada yo tengo que avisar a alguien que venga alguien voy a llenar mi cantimplora ya que estoy ah am full ya está llenita la cantimplorita vale vamos a salir ¿no? vamos a subir Vale, voy a pillarle los anillos estos, vale, quiero mirar esta furgonetilla a ver qué tal está. Hostias, está reventada, pero por algún lado que no conozco, pero el motor está bien, que es lo más importante. Pondría que estar 48, pero no sé por qué. Si está bastante bien en general. 20, 20, 20 y esto. ¿Y qué tal el maletero? 71, bueno, podría ser mejor. Bueno, aquí si hay algo se restará todo podrío. Esto creo que no... No, no, espérate, había un almacén detrás, ¿verdad? Con cajas. Mira, aquí hay esporas. Todo podrío. Aquí hay un almacén detrás, ¿verdad? Esto está todo podrío. Vale, esto me lo voy a llevar. Yo tiro humeada. Vale, patatas enlatadas. Me cabe, pero aquí sí. Ah, necesito un martillo. Es que quiero ver lo que hay al otro lado. O solo es una caja, espero que no haya nada. Nah, no hay mucho. Hay un chicle por ahí. Esto por comérmelo. Es que he hecho un martillo y no me apetece sacar el esta, así que pasando. Vale, vamos para afuera. Uy, está barriqueado, no me da cuenta. ¿Y por aquí? Aquí hay más muertos. Por Cordyceps. Loco, ¿te lo puedes pasar aquí? ¿Hola? Pues nada, son intergeteables esos zombies, por algún motivo. Ah, esto es un arma, es verdad. Un vinilo. Me lo llevo. Está chapao. A ver la furgonetilla esta. Ah, y el Mustang, quería mirarlo también, de verdad. Joder, macho. Están chapaos, tío. Bueno, a lo mejor esto no está chapao. Sé que está chapao, sí. Me ha petado. Qué susto. Sé que me había petado en plan mucho. Botiquín con cosas. Sí, me lo puedo llevar todo. Y a ver el coche este, ¿qué tal? Está bastante reventado, eh. El Mustang este. Comparado con el otro, ¿sabes? Sí, y el motor está en la mierda. No, no vale la pena. Vale, ¿dónde he dejado yo el coche? Ah, aquí en medio. Hostia, que zombies. Pues yo iría ya a la zona militar. A ver qué tal. Hemos mirado todo un poco por encima, ¿sabes? Vale, hay cosillas guays para lootear. Vamos a tirar para arriba, a ver. Vamos a apagar la linterna. A ver qué hay aquí. Vale. Vale. ¡Vamos! ¡Ole! Bien, bien. Amoníaco. Material, vale, como me lo llevo. Espera, que viene una señora más. Anillo. Creo que a la que acabo de matar no me sale. Dios, qué tirón. Vale, sí que me sale, sí. ¡Ode, qué pesados! Vale, puede que me venga alguno más, pero bueno, vamos a entrar. No creo que haya absolutamente nada, pero... Chubasqueros... Gafa bufanda... Pantalón... Eran paparadosos, esto creo que lo estaban usando ellos. Vale, eso también me lo llevo. Mira, balas del 9 milímetros. Un walkie-talkie táctico, que esto lo voy a desmontar. Vale. Otro casete. Paquete de barras luminosas. Me lo voy a pillar, puede que valga para algo. Un cargador. Un cargador. Es una mochila, pero tenemos un montón y tampoco que sea tan buena. Uh, a ver. Oh, me sustituí a esa. Meh. Teoría es mejor, eh. No, pero esta defensa anti-balas. La verdad es que prefiero defensa anti-balas, sobre todo ahora, ¿sabes? Me la voy a llevar. ¿Cuánto me cabe aquí? Bueno, me cabe mucho más, eh. En el coche aún cabe algo. Vale, a ver. Vale, por haber de militar. Me voy a dejar esta. Me la llevo. Y los pantones estos también. Aquí como no son los pa' mí, ¿sabes? Pa' más gente. Pues me puedo llevar más. Armit of el pack. Meh. Más que nada porque ya tengo, ya tienen varias allí. Vale, aquí nada. Ah, y está aquí donde veo que donde es... Donde tiene que haber cosas no hay nada. Uh. El 5.56 no está mal. Y del 2.23. Hostia, no me cabe. W.40. Nada, aquí donde tiene que haber cosas no va a haber nada. Vale. 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 Hay un gun cleaning. Nah, apenas había cosas. Obvio también. Pues nada, vámonos de aquí. Voy a mirar si por aquí hay algo, pero de normal no hay nada aquí. O sea, sin mod ni nada, ya no hay nada. Mira, comidita. No se está haciendo día, ya se ve algo. Siempre te voy a guardar la de esto y ya está. Vale, pues podemos irnos, eh. Uy, me duele el hombro. ¿Cómo volverá a base? Que he estado aquí. Tampoco está tan lejos, eh. Está bastante cerca realmente de este sitio. Vamos a dejar el loot que tenemos. Que alguna cosa ya hemos sacado. Y voy a seguir matando zombies ahora, eh. Es más. Así todo el loot lo puedo ir pasando para casa. Vamos a dejar. 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 Vale, ¿dónde entrego las balas? O sea, las cosas en... El santuario está más cerca que Maldraos, pero en Maldraos puedo matar más zombies. En el santuario apenas hay. Yo diría que no hay ninguno. Ha sido completamente sin querer, tío. He visto a los zombies y me he rayado. Me cago en mi puta calavera. Vaya, le he reventado el coche. Me cago en Dios. Incluso no tengo balas. Ojo, me ha sido un puntería otra vez. ¿Ves esto que me da? Me cago en la puta. Voy a comer alguna cosilla por aquí. Vamos a armar esto primero y me abro la sopita. Ojo, tú lo que tiene esta tía. Vaya toque, tú. Creo que voy a hacer una reparación al coche. Vale, por aquí tranquilita. Creo que con todo lo que he pillado me llegará. Yo creo que sí, ¿no? Hemos pillado un montón de cosas. Aquí hay una chaqueta. Me sé que hay una especie de traje raro. Mierda. No desmontarla. Ahí está el suelo. Es satisfactorio, ¿eh? De verdad que lo es, ¿eh? Se me tengo que acostumbrar ahora a otro puto suministro de libro. ¡Oh! Me encendé la luz. Porque ahora como ya se está yendo el verano... ¡Ay, mierda! Se apaga la luz antes, obviamente. Vale, cinco balas que me quedaban abiertas. Ahora pillo un paquitito más. ¡Ah! Vale. Cervalitas. Hemos subido el dos entonces, ¿no? Al dos la puntería y la recarga. No está mal, ¿eh? Y la hoja también. No está nada mal, ¿eh? Aquí no creo que haya mucho zombie. Los hemos matado prácticamente a todos. Oh, no, han spawneado. Hostia, un corredor. Vamos a alejarnos del corredor mejor. ¿Y eso de ahí? Bueno, llevan una sudadera. Pero tú, los que parecen que lleven algo, los miro, ¿sabes? O sea, algún arma buena o algo de eso, ¿sabes? Algún poli suelen llevar balas también. Coño, lo que gira esto, tú. Yendo al revés, conduzco muchísimo peor. Lo que cuesta, te lo juro Es que gira demasiado el coche Le di un toquecito y gira un montón Ay, estoy apenado, necesito fumar No, fume ya usted No se me va el coche Vale Esto ya está para tirar a la basura, tío El capo ya está otra vez para tirar Prácticamente A mi fecha diría que no me acordaba de eso, tío Y es que apenas tener espacio va a haber Si tienes un coche rápido Vale, es por aquí Aquí está el edificio de arriba, vamos aquí arriba Aquí está el pueblo este Que podríamos echarle un vistacito, la verdad Vamos a echarle un vistacito al pueblo este, vaya Aquí estamos aquí Un brazo, una, una vez más Y ya está el 2021 Vamos a echarle un vistacito al pueblo este, vaya alusieva dieser Y ya está el exponentially no hay por ahí hay cochecillos guays no sé si encuentro algún coche con el que tenga un buen capo si lo sustituyo al mío pero camiones tochos este camión no está mal pero el de arriba está incluso mejor a ver este este está vivo hola, buen día cuánto reloj tú coño, un Toyota Celica coño, está en muy buen estado en general porque puede generar 47 si está más del 47% no lo entiendo nada de eso y el camión este que tal está? ah, qué pena el motor el motor está tan reventado es una pena cuánto espacio tiene aquí atrás? 232 vamos a seguir tirando para arriba a ver si he encontrado algún cochecillo también que le puedo sacar un coche deportivo que le puedo sacar otro capo y otro este mejor que el mío ese lo he reventado ya en mi defensa diré que obviamente es sin querer es ir al corredor, ¿verdad? voy a tirar para arriba por aquí está la comisaría, ¿no? sí, vamos a parar aquí en la comisaría obviamente aquí no va a haber nada si hay una batería en el suelo acabo de ver, ¿sabes? reventa esta no, batería aquí en el suelo por la cara uah, agüita me he lavado toda la ropa quien va a saber que cuando vuelva aquí, ¿sabes? esto va a tardar un rataco, eh me mira una cosa un momentito mientras tanto vale, ven vale me aburro muchísimo lo siento, no puedo esperar tanto no obviamente no iba a haber nada pero bueno no estaba al mirar bueno no 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 cuánto coche hay más spaos de coche son coches de mierda ojo y eso estoy dándome una vuelta por los parkings ¿sabes? mira, ¿y eso? ¿y eso de ahí? esto es gigante ¿y eso? ¿sabes? que mira el camión este de aquí abajo ¿tienes una pinta? increíble está bastante destruido vale, ¿tira hasta el 50? y a ver 200, tú no tiene batería qué pena, tío no tiene batería me gustaría llevármelo ¿quién está golpeando, tío? ¿quién está golpeando en la puerta? no hay puerta aquí, ¿no? digo yo no sé quién estaría golpeando vale, vamos a mirar más cochecitos que es lo que me interesa un poco, la verdad yo soy zombies, la verdad seguir subiendo puntería vamos a mirar más cochecitos Soy adicto a disparar con la pistola Te lo juro Me encanta, es súper divertido ¡Ojo! ¡Qué grande! No, en la bolsa En las bolsas no suele haber nada nunca ¡Qué barbaridad! Espero que los relojes estos se vendan, ¿eh? Si no... Me voy a cagar en mi puta calavera A ver si aquí hay algo Algún arma o algo Puta madre Tu puta madre 2 Está rota Joder Espera, que viene a molestar este Y este también Pícame, 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 pícame ¡Ah! La pierna me picaba mucho Cherillo, una venda Esto lo desmontamos Un botiquín Con cosas de botiquín Vale, no hay nada Pensé que iba a haber algo más Vale, vamos a seguir dando una voltecita por aquí Me gusta más que nada por eso Mirar coches a ver si Hay alguno que esté bien Este y hay uno en casa De estos Y este típico estar ultra destrozado también ¿Este es otro Celica? Sí, ¿no? Igualmente hay que echarle un vistazo A ver si es algún deportivo A recargar Le he dado, eh Qué vasto, tú Vaya tirito Este es otro Celica, creo Sí Qué pena que sea Celica Creo que es un estándar Más deportivo Vale Vale Vamos a entrar en alguna casa Aquí estamos, ¿no? Mira, ¿ves? Para esto entramos en las casas también Esto me lo llevo para decorar mi habitación Yo, casete al final voy a tener un huevo Uy Me ha cerrado yo solo Y un clip Vale ¿Sabes lo que te digo? No Es decir, voy a dejar aquí el coche Y me voy andando hasta las casas Pero nada Prefiero ir en el coche Por si no encuentro nada visible Pues Doy la vuelta entera No, porque estoy mirando ahora Lo que son coches Esto donde coño lleva Esto sale del pueblo, ¿no? O sea, yo no quiero salir Voy a dar la vuelta Y tirar para arriba ahora Vale ¿Los coches estos hay algo? Vale ¡Suscríbete al canal! Vale Y Vale 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 Pam, 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 pam. Vale, tengo muchísimo espacio aún. Caben muchísimas cosas. Hay otro camión de esos, tío. A ver, voy por aquí. Uff. ¿De cuánto espacio será? Si es como el que yo tenía, paso, ¿eh? Porque es lo mismo. Tiene pinta de ser como el mío, ¿verdad? Hostia, 140, ¿eh? Pero el mío era de 90 y algo, es prácticamente lo mismo. Bueno, prácticamente lo mismo no, hay bastante diferencia, pero... Es que como la casa está petada también de esos, me da un poco de cosa llevar más. Es que no hay espacio para más, ¿sabes? Bueno, si fuera uno de 400, ¿sabes? Si fuera uno de así, pues mira, a lo mejor sí que... A lo mejor no, seguramente sí. Harry Mason Best. ¿Quién está pegándole? Señores, ya, ¿no? Pesaos. Tú, estate quieto, coño. Vale, vamos a ir por el otro lado. A ver qué hay. Vale. Dios, qué ultralagazo me ha dado. Esto creo que es un deportivo, ¿eh? Es un normal, es que son los zombies. Mierda. Uy, tengo que sacar más balas. Ha estado un montón hoy, ¿eh? Pero bueno, es normal. Me he matado un montón también. Con tu puta madre. Te mueras, coño, ya. Brocha. What the heck? What the hell? Oh my god. No way, yeah. A ver, este coche si es deportivo o no. Yo diría que sí. Este es el que estaba en la casa que había rodeado, ¿no? Y tiene mejor pinta lo que es la parte de delante que el mío. Ah, es estándar. Me cago en Dios, ese es estándar. ¿Por qué eres estándar, cabrón? Un chico si que he visto era igual que este. Cago en Dios. Vamos a la zona de la cocinita. No, aquí no hay nada. ¿Cuánto llevo de este segundo stream? Dos catorce ya, la puta madre. Total, llevo casi cuatro... No, llevo cuatro horas, casi cinco. Oco, lagazo. Me cago en Dios. La casa no tiene pinta de que está respawneada todo tan bien, ¿eh? Vale. Me cago en Dios. Vale Vamos a salir de aquí ya Vamos a ir para el otro lado del pueblo A ver si encontramos algún cochecito y eso Para poder reparar el mío ¿Dónde lo he dejado? Lo he dejado aquí abajo Vale Cago en Dios, eh Golpes más tontos, tío El segundo, vale El segundo era difícil de ver Porque iba rápido Debería ir más lento y ya está Vale, guay Pero el primero, tío Ha sido duro también Y joder, que cagadón Falta mirar esta zona de aquí Ojo, esto es un deportío por cojones Eso es un deportío por cojonazos, eh Ahora miro más, ahora miro más Vamos a ese primero Sí, pero no sé yo si está tan bien Sé yo si está tan bien, eh El parabrisas Ah, es estándar, de verdad ¿Esto es estándar? Loco, loco Clica Ey Estaba dando clic Y pasaba de mí, tío Sí, es estándar F*** F*** Me voy a mirar más ¿Por qué no arrancas, tío? Tío, qué rollo me da esto Cuando pasa esto Sin explicación alguna, tío No, qué susto Está sonando uno de los mil relojes Que tengo encima, verdad Qué rabia me da que tengan La puta alarma encendida Es que ahora me la voy a tener que comer entera Hay tantos relojes en mi mochila Que es que no vale la pena mirar Pero tantos, eh Ya sabes cuál es de todos esos, ¿sabes? No hay nada por aquí Atormentas aquí, ¿verdad? Qué locura Ahí se arranca mi puto coche Si le apetece arrancar Tío, por culo Encima la armadura 30 años, eh Tío, ¿por qué no arranca? Arranca, joder Coño Coño ¿Por qué no arranca? Coño ¿Conseguido qué? Ojo, los neumáticos Y los pensión se ha arreglado Ahora ya se ve todo O sea, lo único que estaría mejor Es el motor, el climatizador Y estas dos Y la tapa del maneteo Pero eso no he encontrado mucho más La batería está al 8%, tío Es por la batería ¿Por qué la batería se gasta tan rápido? Con nada Nos hemos quedado tirados Me toca darme una vuelta por el pueblo A pata Voy a marcar dónde está el coche Como voy a decir Como hay un zombie por aquí ¿Hay uno de un coche? ¿De verdad no lo hay? No hay un icono de un coche O sea, no han metido un mod para eso Voy a poner Esto es un coche ¿Al algún momento? Un momento Vale Es escrito que me he quedado tirado Que como se carga la batería de un coche En teoría se carga solo conduciendo Pero no entiendo por qué No tengo nada encendido Que me gaste la batería del coche Es que ahora mismo no puedo salir de aquí Voy a buscar a ver si hay algún coche por ahí Deportivo La verdad es que la putada de tener un coche deportivo Es el coche deportivo Es que no hay piezas O sea, no hay coches deportivos por ahí Con los que me puedo quedar, ¿sabes? Por cierto, en esta hacía creo que hay de comer ¿Cómo se llama esta ciudad, tío? O pueblo ¿Cómo se llama? Supiría cómo se llama lo miraba en el Discord Pero no sé cómo se llama Es que ninguno de estos coches es deportivo, tío Voy para acá a ver si hay algún coche Aquí es donde nos hicimos la casa Al fondo de esta calle Va, tío, el mod de los 10 años después Es una pasada Está chulísima Esta era la casa ¿Te imaginas que este coche es deportivo? Aquí una batería al 100%, un capo al 100% No Pero el capo y el paravise están de locos Vamos Thank you ¿Si te lo buscas? Ya sabes? ¿Por qué? ¿לי dessabas? Pues voy a tirar para arriba del pueblo, pero no hay mucho más donde ver. Vale, ya sé cómo se carga. Lo malo es que necesito una batería, un cargador de batería de coche. A ver si por aquí hay algo. Vale. Vale. Es que también es raro que no haya ninguno deportivo, ¿no? O sea, antes en la zona militar me he encontrado dos Mustangs y tres contando el otro que estaba abajo y ahora no encuentro ninguno, tío. Qué mala suerte. Vale. Vamos a tirar más para arriba. Motor viejo. Ay, que ha enganchado. ¡Ay! Pica al pie ¡Ojo! Un hacha de leñador ¡Pero bueno eso! Señuelo GT Popper Una cantimplora Me la llevo para casa Chaleco de capataz ¡Epa, epa, epa! ¿Qué había aquí? Caja de pesca grande Señuelo A ver aquí adentro Tela sucia, nada Y aquí habrá cosas de limpieza, ¿no? Nada Ni eso hay No, se me acaba el pueblo aquí, ¿verdad? Prácticamente Al lado solinero voy a ver un momentín Pero se me acaba el pueblo aquí Dios santo bendito lo que acabo de encontrar Esto que coño es Esto lo puedo sacar yo de aquí Trescientos 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 Buah, qué bueno esto Uh, esto también Uh, qué rico Vale Buah, hay segundo piso Ah, que esto es una casa, tú Qué guapo Ojo, ojo, ojo Gimme, gimme, gimme No cabe más comida aquí Está bien, no pasa nada Oye, pues esto y ese pueblecito de los lados Está de puta madre, sacó cosas, eh Sacó cosas, tío Sacó cosas Vale, pues qué hacemos, tío Con el coche no arranca Probamos otra vez Voy al parking ese un momentín A ver si encuentro algo Porque es que baterías como tal no tengo Fuuuuck Batería al 0% Voy a ver si algún coche de estos funciona y me lo puedo llevar Me llevo el remolque y voy a casa Ese es el tema Encontrar un coche que funcione Batería al 0% también Vale, el motor está destruido Batería al 0% también A ver, voy a mirar en el servidor Zonas mapa No, aquí no hay, no Lo que yo decía Eh, nada Cero La batería todas están al 0% Tío Están todas comías Están todas comías Tío, no hay ninguna que funcione O sea, los coches como tal no están mal Algunos tienen hasta gasolina Pero las baterías, tío Si no hay baterías Como coño hago yo nada, ¿sabes? O sea, en estado está en buen estado, ¿sabes? Pero es eso Si no hay... Si no están cargadas Las baterías no funcionan Vamos a ver si se mueve algo el coche Voy a mirar estos de aquí A ver, rápido No, batería comía O sea, estaría guay Cargar la batería al 100% antes de irme, ¿no? Prácticamente todos los días Porque si no esto no acelera Porque si no esto no acelera Mejor si es para mí o funciona No, no funciona esto Bien, por favor, bueno o aseató ¿Cómo es que si no se mueve más? ¿Cómo es lo especialmente? ¿Qué rabia? Nada Me va a tocar volverme a pata Coger una batería de casa Traérmela, cambiársela y venir a por el coche A ver, no estoy tan lejos No, realmente no estoy tan lejos No estoy tan lejos O sea, andando es un pateo Pero no estoy tan lejos Vale, vamos para allá Voy a dejar una marca He dejado aquí una marca al final, ¿no? ¿Dónde estaba mi coche? Vale, sí Estoy diciendo que no hace falta que vengan a por mí Que voy yo Que no estoy tan lejos O sea, el zombie Me cago en Dios Un puto corredor Justo cuando he tabulado, ¿eh? ¿Qué quería decirles? Que no vengan a por mí Que no se conecten a nadie Que no hace falta Porque voy a casa ¿Qué hora es? Vale, creo que voy a casa, ¿vale? Y lo dejo ahí Como el coche no me lo va a pillar nadie Sé dónde está El próximo día vengo por él, ¿vale? El próximo día Mañana vengo por él, ¿vale? Y el domingo Como es el Array Posiblemente el domingo por la noche Ya directo también, ¿eh? Solo por el tema del Array Guapísimo, tío Qué ganas Qué putas ganas, tío De eso No, si yo tardo mucho A lo mejor vuelvo, ¿sabes? Voy a intentar sprintar Un poco Si llego cansado a casa Pues ya Ya le doy de luego a A descansar un ratito, ¿vale? Así que ando en mi Al último mensaje que quería Es que quiero ver Que me contestan De lo del remolque Porque si me dicen Que no me lo lleve Eso significa Que el que he dejado De 90 Lo tengo que quitar de ahí Porque eso es un mierdo Mierda vereta La Remington Me la llevo pa' casa Joder, la puta Remington La Remington La Remington Mierda Me ha dicho que no me lo lleve, que hay muchos en casa Así que tengo que quitarme el otro Tengo que quitarlo de casa A ver cuán lejos estamos Tenemos que llegar aquí, tampoco estamos tan lejos Luego cargó la batería en casa A ver si esprintan no tardo mucho Voy a cambiar la música mientras, ¿vale? Le voy a dar aquí Este último tramo del streaming Voy a cambiar de música Voy a cerrar el mapa ya, esto también Voy a poner mi playlist un rato Pero sin aleatorio Venga, va Tengo que dejar cosas Tengo cositas para dejar, sí Más que tal porque la batería no me va a caber Bueno, puedo dejar la Remington, la M9 Y... Ya estaría Con eso creo que es suficiente Me acabo reventando Pero bueno ¿Cuán lejos estamos? Nada, lo voy a dejar en la base Tardo un montón Y me tengo que ir ya prácticamente Así que... Llegamos Y me desconecto allí, ¿vale? Pillo la batería y todo Me preparo justo para salir Para el próximo día Y luego vuelvo, reparo Y ya vendo todo Y a ver si me llega para la escopeta Para el silenciador Y vemos qué hacemos el próximo día Le preguntaré más cosillas Que puedo hacer para ayudar a la base Y a ver qué tal Pesadillas No paran de llamarme números de mierda Todos los putos números Igual, tío Los bloqueo de todos Y le digo que me los bloqueé Pero... Uff Parece que todos los putos días Me llaman con números diferentes Pero del mismo prefijo Tío, qué pesados Me duele el dedo De mantener el control Todo el rato No, cuánto me queda Venga, va Que ya vaya Venga, te mato, tío Ah, qué dolor Yo creo que tenemos para la pistola Para el rifle de escopeta O sea, el silenciador Incluso cuando paso Verás, seguramente Esto se venderá Lo voy a pillar también Por si se vende, ¿vale? El carambit Oh, ya he llegado al punto En que no puedo caminar más Ya no puedo correr más Me falta solo Darle a caminar Y ya está Uff Estoy cansado hoy, eh ¿Cuánto he hecho al final? Dos horas y media ahí Dos cuarenta y siete Cinco horas y cuarto, tú Cansa, eh Cansa bastante Mira, aquí está la gorrita Estamos cerca de base ya Esa gorrita la he visto nada más salir Ya veo el camino en el mini mapa Ahí está Por fin ¿Cuánto he hecho alingle? ¿Cuánto he hecho alある súper? ¿Cuánto he hecho ala, adiós cos? ¿Cuánto la choranza? ¿Cuánto he hecho al dieses Stück? No entiendo lo de los coches ¿Por qué están así? Como hacer de barrera natural, ¿no? Supongo ¿Por qué estoy asustado? Me he asustado ¿Lo has visto? Me ha salido el pixel de asustado Esto lo tengo que quitar de aquí No hoy, pero lo tengo que quitar de aquí Vale Voy a dejar las armas Pillo la batería y me desconecto, ¿vale? Pillo la batería No sé si hago balita ya que estoy también Vale, ¿cuánto espacio hemos hecho? Yo creo que si de sobra cabe Es más, esto lo voy a dejar en mi habitación Porque la otra H estaba reventada, ¿sabes? Y esta como me la he encontrado yo Me la quedo tan 100% La otra la dejo donde estaba ahí Y así 100% me quito más espacio Vale, perfecto Llamo a la batería Una deportiva que esté cargada, ¿vale? Incluso si está al 100% mejor La sustituyo y aquí se recargan Pero cuando me salió el item Yo pensé que estaba bugueado eso Vale Esta me voy a llevar Así que me... Me dejan estar aquí ya, ¿vale? Y el próximo día Me dejo de estar dentro de casa Porque se frío Y el próximo día ya Pues mañana voy a por el coche, ¿vale? Y prendo a cargar la batería La cargo el próximo día Para aprender cómo se hace, ¿vale? Para sentarme aquí Vale Abrir esto Voy a parar la musiquita Que está un poco alta Está altísima, acabo de dar cuenta Pero bueno, me da igual A full de música ahí Vale Vale Vale, nos vemos Se ve bien, ¿eh? Para ser de noche Tengo un puto flexo sin base ahí Que si miréis Lo poco que hay en el hombre Eso, pero bueno Mejor eso que nada Vale Me piro Nos vemos, ¿vale? Mañana más A ver si No la lío mañana Con el tema del coche Ya al menos se carga la batería Cada vez que salga de la base Tendré que quitar la batería